Fue un durísimo trabajo Pero logramos salvar al paciente Pueden pasar a verlo Gracias a nuestro padre, José Cristo, se ha salvado ¿Así, pinche vieja? No mames, estuvo bien difícil el partido Pero sacaron la copa, güey, sacaron la copa ¿Ese güey qué pedo? ¿Ese güey ni jugó? ¿Ese güey es el aguador? ¿Muchas bocas que callar? ¡Eh, gente! ¡Salimos otra vez campeones! La verdad estuvo bien complicado el partido, ¿qué te digo? Eh, hack trick mío La verdad no lo creí, pero bueno Fue en cuanto batallé Fue en cuanto batallé y pues bueno ¿Hijo, Fole, fue un juego tranquilo? ¿Qué trae? ¡Dios! ¡Túñate! ¡Le fueron infiel a Jesús del Ángel! ¡Y a Mari! ¡Vamos por estupidez, amigo! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad! ¡No, manches, no, mira! ¡No, mira! ¡No me he encontrado! ¡No fui a reír a mí, güey! ¡No mames! ¡No, hombre! Va a ser bien caro contratar a alguien Una botarga o a alguien disfrazado Va a ser bien caro Mejor déjamelo a mí Yo conozco un amigo de un cuñado ¡Qué nombre! Va a ser el trabajo bien pro Ah, pues Espérate, espérate, espérate De hecho, creo que acá ahí viene Sí, ahí viene Espérame Te voy a mandar un video de él Va, ahí te va Hola, soy tu amigo Cristiano Rolando Y por solo 3 mil pesos Puedo ir a tu fiesta Profe, ¿puedo pasar por una silla? Es que no tengo fillas en mi salón Ah, ok Cuando llegaba al final de alguna película De Disney, principalmente, ¿no? O de alguna otra cosa Y vencían al villano o al malo Y todos, pues ¡Cobado! ¡Esto es arraso! ¡Esto es arraso! ¡Vale, verga, perro! ¡Esto es arraso! ¡Vale, que no cuñado, güey! Si no lo veo, carga más rápido ¡Ya, pinche madre! ¿Por qué no cargas? No mames, güey Es que lo compré en el piano, mis cabrón No mames No mames, Shrek ¿Shrek y...? ¿Las crónicas de Shrek? ¡Eh, Raúl! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué compraste, cabrón? ¿Qué compraste? Yo aquí llevo media hora en la pantalla de carga Luego carga Y me salen las crónicas de Shrek ¡Mira! En lugar de Fion es Barbie, güey Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué tal? Las mujeres en los baños ¡Ay, amiga, ven! ¡Te vamos a hacer unos TikTok! ¡Mira, ven, ven! Los hombres Con permiso Ok, me encantó que hayan tomado la decisión de querer rentar esta casa Nada más les quiero dar un aviso breve, ¿no? De que, pues, aquí, este, pues, han muerto aproximadamente cuatro familias pasadas Este, es algo raro, ¿no? Eh, y la anterior familia, pues, sí, tuvo como que cosas paranormales y cosas raras, ¿no? Pero, pues, ya saben Niños, vénganse, vámonos para la nueva casa Ya te la faves, carnal, ya te la faves, dame el celular, dame el celular Este es de Chile, carnal, este es de Chile Este es de Chile ¡Huevos! ¡Buenos días, profe! Ahorita toca examen, ¿verdad? ¿Qué, profe? Quiero pasar, chingada madre, me van a correr de mi casa, no mames Pa, me corrieron de la escuela Me pelié Hijo, venimos por ti, ¿dónde está tu falón? Estaba en el tercero B, ¿no? Este, ahorita, ahorita llego Te voy a pasar al Ramiro Sí, señor, ahorita yo se llevo, está conmigo, este, no se preocupe Sí, venga conmigo, no, no se preocupe Ya, 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 ya Güey, tu papá te va a cagar, carra, putado Ya no tu casa, mejor ya no llegue, culero Hijo, de verdad, tú puedes refrescarte conmigo cuando quieras Eh, si un día necesitas algo o cualquier cosa, pídemela Eh, en la escuela tú también, pídeme lo que quieras Papá, ¿me puedes comprar unos lapiceros? ¿Y los que te campeonó en los mil diez? Señorita, por favor, ayúdeme Ah, me caí trabajando Ya Estoy aventando sangre ¿Tienes cita? Buenos días, este, ¿no tendrán una silla que le sobre? O, pues sí, una silla Es que no tengo sillas en mi salón Ah, sí, hijo, espérame, permíteme Ten Aquí está Está, está un poquito dañada, ¿no? Pero, sirve Ah, es que hace de que la pongas así Y, bueno Tú acomódate Chau, hasta mañana, suegra Si Dios quiere Ma, ya me voy a pedir dulces A ver, espérate, 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 espérate Sí, ya me voy Ven, espérate, espérate ¿Llevas la pistola? No ¿Llevas el palo? No ¿Qué tal si te la arrebata en esta? No tiene fuerza Tienes que usar el palo Sí, hijo Ten Llevas el palo Llevatelo 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 Llevas el cristo Te, hijo La bendición Listo, hijo Oye, papá, pero el doctor dijo que no puedes tomar alcohol Listo, hijo ¿Qué? Un plago Joven Era muy joven No me des Tiene poco de carta en la piel de mi primo Oye, mamá Pero esa cosa ya tiene como cuatro días Ya caducada Ya tiene muy todo Ay, estás loco, hijo Está bueno Está bueno Mira Este es bueno Lo verde esto Esto que no es no Es proteína, hijo Aprende Ay, hijo No tienes novia Pa, mañana me voy a dormir todo el día Porque, pues, total, es domingo O sea Para que cualquier cosa no cuenten conmigo No hagan planes Ok, yo trabajo Profe, ya aquí traje todo este La tarea Ah Ok Ok Pero a ver, fundamentame ¿Qué dijiste? Perro, basta Pues bueno, chicos Pues la está lloviendo, ¿no? Entonces las canchas, pues, son, pues Inhabitables, ¿verdad? Entonces no podremos estar Ahí Haciendo deporte Así que, pues, bueno Por favor, les encargo que saquen medidas de la cancha Eh Tú también, Ramilo Tú también no te hagas Vente para acá Este Vamos a sacar las medidas de la cancha Y vamos a ver Eh A qué velocidad puede alcanzar un balón de volei Y de fútbol Hola, les Para ahorita Me cuento que le tomo ahorita a la coca del profe Mientras ahorita él no está Va Va, va, va No manches Soy bien loco He ¡Gracias!